Bien ver que nuestra escucha no es inocente, está cargada de una espera, de un deseo. Y cuando nos volvemos conscientes de ese movimiento secundario, van a poder reabsorberse, llevando la escucha a su naturaleza propia, que es una presencia silenciosa. Cuando la sensación es escuchada, no es nombrada, pero es escuchada. Y cuando la sensación es escuchada, encuentra un espacio de reabsorción en la escucha misma. Gracias. 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 Gracias.